hola hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a este vídeo mi nombre es lupita ríos y gracias por estar aquí el día de hoy pero este vídeo sea de su agrado la verdad tenía mucho tiempo que quería hacerles este vídeo y más que nada vamos a platicar como amigas voy a compartir cositas que yo utilizo sostenes brasieres como les llamaremos no sé el nombre que tenga voy a platicarles y mostrarles los productos que yo utilizo que me han gustado que tal vez te puedan ayudar y les digo yo hubiera querido que alguien hace años me mostrará todo esto pero si les puede servir en algo mi opinión y no sé mis consejos en me doy por bien servida ojalá y les sirva este vídeo bueno el día de hoy les voy a platicar les voy a mostrar los productos los bras los sostenes que utilizo dependiendo del tipo de blusa quiero recomendarles los mejores que yo he probado estoy segura que les van a gustar ahora este sostén voy a comenzar por mi favorito tengas o no tengas esto de que te levanta te lo levanta este es de victoria secret y la verdad si está un poco costoso lo tienes que cuidar como tu alma yo me la pensé muchísimo en si comprarlo o no pienso que con un sostén de estos te das por bien servida no necesitas usarlo todos los días simplemente este es para ocasiones especiales lo puedes usar como no sé o estraple o le puedes poner las tiras también también hay unos que son especiales como para blusitas pero personalmente pienso que aquí están más baratos este pero les digo yo no soy de las que usé todos los días este tipo de prendas tan bonitas la verdad son demasiado bonitos pero son muy incómodos yo me no me gustan siento que son incómodos este este me gusta porque tiene bastante esponja miren o sea les puedo decir que así de esponja fácil te levanta dos copas si puedo les voy a dejar los nombres aquí en pantalla o en la descripción y este es el bombshell a lo mejor ya lo han escuchado por todos lados pero si puedo dejar el script les dejaré este sostén yo tengo el 36 b de verdad que hace milagros o sea tengo otros sostenes pero ninguno como éste de la parte de adentro es muy cómodo hagan de cuenta que tiene dos colchoncitos y está de lo más suavecito se hace de la calidad la calidad está ahí ese es uno de mis sostenes favoritos para prendas que no batallas tanto que no ocupas esconder tirantes ni nada de eso les voy a ir mostrando más sostenes pero este siguiente sostén que también es de victoria secret a esta yo compré todo con mi propio dinero que en vez de que te estés comprando 10 sostenes de 5 dólares está mejor que compres uno de una mejor calidad que te va a durar bastante y este es el bra invisible y venía en esta cajita pues muy bonita también ahí venía para que lo proteja se igual lo puedes guardar ahí se llama brasier invisible con alas no es que está difícil de traducir el nombre dice en vez se vuelve con un buen es brasier invisible con alas se puede decir y tiene como tipo pegamento ahora se los muestro lo van a ver que se vean a lo mejor un poquito raro este también creo que no sé si viene por tallas s o m pero no tiene ninguna etiqueta este lo puedes lavar y éste te lo pegarías por aquí y luego el otro lado algo así este y ésta te la puedes ir acomodando conforme pase el rato si te va transpira la piel sudas lo que sea te lo puedes ir y secar al baño y volverlo a pegar y si igual esto tiene bastante pegamentito puedes lavar esta parte también y va a regresar lo pegajosito entonces eso no no es problema pero éste si no tiene tanto levante como el que les acabo de mostrar este es más como para dar un poco de forma digamos este sostén especialmente para ya sea una blusa strapless lo puedes usar igual pero especialmente para los vestidos o blusas que tienen bastante escote en la parte de atrás esto te quedaría como por un costado así entonces toda la parte de atrás te quedaría destapada digamos toda la parte de atrás sin ningún problema ningún tirante arriba las mujeres que tienen bastante pecho batallarían un poquito más quiero pensar pero si son por ahí más chiquitas que yo y medianitas como yo y más grandecitas que yo no van a batallar les va a funcionar perfectamente esto pero a lo mejor si ya estamos hablando de de y más agraciadas más bendecidas ahí sí no sé pero yo les comparto esto ok este siguiente sostén que también he usado por bastante tiempo y es el up bra este también te las va a levantar muy bien pero no como el el bombshell creo que todavía está más costoso yo hace tiempo trabajé con esta compañía por eso es que tengo el sostén y les puedo decir que si te hace te ayuda tiene un tipo alambre en esta parte y te ayuda a juntarlas que yo creo que es lo que todas queremos y aparte que tiene no sé si puedan ver el diseño muy padre de corazoncitos y tiene como una mica de plástico en la parte de adentro que hagan de cuenta que usted la levanta tu pecho a fuerzas en la parte de adentro tiene estas tiritas que lo puedes ir ajustando dependiendo qué tan junto quieres el pecho qué tan separado digamos quieres que se te levanten más pues le das un jalón para que otro brinquito y te las junte más estos sosténes si son muy buenísimos para marcarte bien la rayita y bien paradas y les digo este tiene el tirante también igual lo puedes usar sin tirante hay muchísimos estilos de sostenes que a lo mejor ya han usado ustedes o que hemos usado de todo todo yo he usado de todo y no me gusta nada para que les voy a ser sincera no me gusta nada es algo que me incomoda yo soy feliz en un sostén de hacer ejercicio este es otro que yo creo ya lo han visto por todos todos lados este es el famosísimo de internet yo creo lo han visto se pega y tiene esta cintita que se ajusta se supone que y lo vas ajustando depende qué tan ajustado quieras más o menos sería lo mismo que el que les acabo de mostrar que tiene las alitas pero la diferencia es de que éste tiene pegamento todo aquí todo a excepción de un circulito aquí nada más que me ya se pegó solo entre sí tengo otro pero éste se pegó solo y se le pega todo muchas lanas pelo yo no sé dónde sacan tanta cosa estos brasiles este sí me gusta mucho porque se pega bien lo único malo es de que como sabe si te lo pegas directamente así vamos a hablar claras aquí te va a doler tienes que cubrir las areolas con un producto diferente ejemplo con uno de estos pétalos para que no te duela cuando te lo despegues porque si puede llegar a doler un poquito ok otra vez no creo que estos sostenes sirvan para personas que tienen bastante gusto yo sé y las comprendo que es un dolor no encontrar ropa o no encontrar sostenes que sean cómodos para uno pueden intentar a ver si les funciona a mí yo todavía les digo prefiero este es más barato que el de que es que el de victoria si aunque este que costó como unos 10 dólares menos acaso y este sí creo que dice la caja como 34 dólares pero éste tiene más pegamento más soporte y esto únicamente el pegamento es de aquí les digo igual si sirve si se te pega a menos de que tengas la piel muy sudada o te pusiste crema en toda esta área pues a lo mejor no va a pegar muy bien de secarte bien y bien limpiecita y pegarlo este sí se va a quedar ahí hasta se te levanta el cuero cuando te lo quieres quitar nada más que este cuando te lo ojalá hace no está muy maciza la la tela o es una esponjita cualquiera equis no ojalá y fuera como la como este saben que tuviera así de de soporte fuera espectacular este brasier a lo mejor y pueden encontrar alguno en el mercado que sea completamente la copa así de esponja y que te dé una o dos tallas más y con este pegamento yo creo que estaría más que bien cuando te lo ajustas siento que hace este efecto y se te ven unas chichis flaquitas como en lugar de que te las junte así para los lados y te las levante te las hace así es lo que yo he sentido no no me crean del todo tratenlo por ustedes mismas siguiente que les quiero hablar son de estas copas que yo ya tengo bastante con estas la verdad me han servido mucho y son copas con completamente silicón en la parte de adentro se pegan así directito eso si no se te cae tan fácilmente te lo pegas y ahí se queda este y si tiene un espacio bastante amplio para la areola para que no te lastime ni nada o sea no tiene pegamento ahí me gustan mucho creo que estas los los compré de fashion nova a lo mejor económicos y les digo también lo puedes lavar el pegamentito todo lo puedes lavar a mano con jabón y este vuelve a servir vuelve a estar bastante pegajoso esta pues nada más te da la forma así nada más para que no se vea como que no trae sostén pero pues no que digas que levanta que las junta pues absolutamente no simplemente te puede ayudar a dar un poquito de forma cuando no traes las tiras este vamos a hablar de otros productos que son más a la ligera más como no sé eventos especiales donde no quieres utilizar nada de aquellas chachadas puedes usar no sé como estos yo los he usado bastante también creo que son de fashion nova son unos pegamentitos pero otra vez estos si les miento una vez si me hicieron casi llorar que no recuerdo si eran estos o que eran que se me pegó tan duro que cuando me los estaba despegando ya se imaginarán como sufrí esto te lo pones de cierta forma que te ayuda a levantar se supone trae cinco pares se supone y creo que estos son económicos lo único es de que yo lo he tratado y lo como que lo junto para que se levante un poquito y se ve como arrugado entonces yo creo solamente lo tienes que poner así y bien planito para que no se vean ningunas arrugas esto es algo que podrías usar pero que les digo a mi no me gusta tanto esto trae bastantes pero no si las podría usar un día que las necesite más que nada como en el verano que es cuando usa una ropa más donde necesitas este tipo de cositas que a lo mejor no es tan necesario el sostén completo o no quieres ahí traer las tiras este otro producto son unas florecitas unos pétalos yo creo ya los conocen muchas de ustedes más o menos son como estos son como de tela o de líquita y tienen en el centro pues un espacio para que no te vaya a lastimar el pezón esto simplemente es para no sé si quieres usarlos abajo de cualquiera de los productos que ya te mencioné simplemente por precaución o también simplemente si no quieres que se te vea a través de la camisa o de tres no traes sostén y las tienes muy bonitas y simplemente quieres taparte por si se te prenden las luces y te pones o sea cuando no vas a hacer brasier o para una emergencia muy emergencia estos pétalos yo los compré de la página de nordstrom estos no recuerdo cuánto me costaron pero si puedo dejarles los enlaces en la descripción se los dejaré espero no se me olvide pero miren tienen un pegamento muy muy fuerte y color piel que está mucho mejor no algo parecido que puedes usar como esos estos pétalos son estos también son como pétalos pero son de silicón estos los compré en la misma página de nordstrom guardé los paquetes para poderles hablar un poquito estos también son reusables y vienen con su cajita para poderlos salir y viajar y que no se te pierda no se maltraten aquí los metes otra cosa también hay de estos de silicón que puedes comprar no sé la verdad esos no los he usado no he tenido como que sienta tanta confianza pero también hay de este tipo en este material hay muchísimos muchachos esto es un piquito de todos los productos que hay a ver esto también tiene el silicón súper pegajoso este si no hay problema te lo puedes pegar arriba sin ningún protector este estos sí me gustan más que aquellos porque estos se ven más suaves no se ve la flor como hasta se siente como carnita que les digo como si fuera parte de ti estos siguientes son más o menos tipo como lo que les mencionaba de las copas pero yo sé que hay copas que vienen con pegamento que te pegas de un lado y hasta del otro lado te la vuelves a pegar de este mismo material estos son como para levantarte de silicón esto sí se me hace más cómodos todavía pero miren este básicamente te lo pegas más o menos en el pezón pero un poquito más abajo y con una ayudadita lo levantas y te pegas esta parte en el arriba también todo es de silicón muy pegajoso igual esto lo puedes volver a lavar y te va a volver a servir y se siente como como si si fueran si te agarran por ahí alguien de metiche hagan de cuenta que que no traes nada un consejo que les puedo dar es de antes de aplicar y de utilizar cualquier cosa que vayan a usar de esto necesitan limpiar bien les digo que no estén sudadas que no tengan crema para que pegue bien pueden encontrar de diferentes colores y sabores tallas y de todo lo que ustedes necesitan intenten una cosa si no les sirve traten otra y así para que encuentren lo que mejor se les acomoda para su vida cotidiana lo que necesitan para salir más que nada esto es como para vestidos escotados o alguna prenda especial un evento que tengas que ir y no sabes que ponerte abajo del vestido de la blusa ojalá y alguna de estas prendas te sirva ya tenía mucho tiempo queriendo hacerles este video a lo mejor y se nos pasan mucho de estas cositas no son temas que se hablan tanto pero son cosas que todas tenemos y que tenemos que cuidar y ponerles atención entonces no soy fanática de los sostenes tengo pero no es lo mismo no es cómodo estaba viendo que me salió un anuncio en instagram un día de un sostén que se supone que es como una varilla de fierro completamente por aquí así de larga que llega como hasta el ombligo me imagino y te las levanta como una pinza así o se miraba que servía muy bien y lo quería comprar pero si estaba bastante costoso no sé si eran como 100 dólares o algo o no sé si ustedes alguna lo aprobado díganos en los comentarios y para ver si nos animamos si vale la pena o no vale la pena yo estoy contenta con lo que tengo me sirve y espero les sirve a ustedes también ahora sí me despido muchas muchas gracias por ver y si Dios quiere nos vemos en el próximo video hasta luego